¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Vamos! Si no te quieres perder ningún rap ni ningún vídeo de mi canal Suscríbete y dale click a la campanita Activa el botón para recibir todas las notificaciones del canal Y guárdalo, ya sabes, nos vemos en el vídeo ¡Yey, yey, yey, yey! Aquí Reosplay en un nuevo gameplay de Minecraft Ya estamos con nuestro gran amigo Saito ¡Hola chicos! ¿Qué pasa? Tío, ¿qué te ha pasado en la cara, Ryu? ¡Que me pasa la cara! ¿Tienes algún problema? Sí, mira, es que tienes como, no sé ¡Que me dejes! Estoy un poquito noob hoy Estoy un poquito noob, es verdad, estoy un poquito noob Chicos, estamos en una cárcel, ¿vale? ¿A mí me has visto alguna vez en una cárcel de esta de los locos? Cuando te atan ahí con los brazos ¡Madre mía, prisión break! Exactamente, ¿sabes? Nos faltan las camisetas de fuerza Vale chicos, deciros, Sainz, ¿vale? Es un chaval, un coleguita que tengo hace mucho tiempo ya Bueno, que no he grabado con él hasta ahora Porque bueno, no coincidió el tiempo también, te lo digo ¡Madre mía! Y vamos a empezar, bueno, explico rápidamente lo que hay que hacer ¿Lo quieres explicar tú? ¿sabes hacerlo? ¿Sabes lo que hay que hacer o no? Me han dicho que hay que escapar de la cárcel, ¿no? Bueno, sí, hay que escapar pero sin que se dé cuenta nadie, ¿vale? Y para escapar de la cárcel Me ha dicho un silencio Eso es, me ha dicho un compañero Me ha dicho un compañero Que hay que hacer pruebas Entonces Aquí hay que poner The chest at the back of the room Is callous arrow Vamos Yo creo que hay que coger esta flecha Y metértela por el cofre Pero, oye Oye, antes de nada Hay un pequeño problema Que aquí hay placa de presión ¡Oh! ¡Se abre! Pero si quito la flecha, ¿se abre? A ver ¿Qué es la placa de presión? Que no se abre sin la flecha ¡Claro, chico! ¡Amigo Willy! Vale, vale Estamos, vamos fuera ¿Qué pone aquí? Ah, no, eso es pista, ¿no? No le des pista Sí, Jim Get the skeleton to the pressure plate Using the buttons on the floor Claro, claro ¿Cómo? Ah, vale, vale No tengo ni idea Vale, que tiene que llegar el agua Hasta la plate pleasure, ¿no? Vale, vale Levanta esa Levanta del medio ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué hay más? ¿Esta, no? Ah, no ¿No podemos pisar? Allá, chustilla, ¿no? ¿Esta qué da? ¿Esta qué hace? ¿Eh? Esta Ah, vale ¿Qué es eso? ¿El esqueleto? Vale, hay que llevarlo Vale, ya le hay que llevarlo ¡Ay, amigo! ¡Ay, levántalo! ¡Ay, ay, ay! Pisa esqueleto Esqueleto, pisa Hay que levantar esas dos Para que el agua le llegue ¡Ay, vale! Vale, vale ¡Sal! ¡Corre, corre! ¡Venga, Willy! ¡Corre! Oye, Sainz Pero bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale, a ver qué pone la pista A ver qué pone la pista You, tú puedes matar el esqueleto De la antigua de esto Eh, to get a bow And there is an arrow In the fifth room ¿Cómo? Vale Vale, o sea, te está diciendo Que puedes matar el esqueleto De la anterior sala Sí Para obtener un arco Y con ese arco Ah Con la pista de la primera Vamos, que matemos al esqueleto ¿Y cómo matamos al esqueleto? ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? Ah, pues así Por ejemplo Por ejemplo Así ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho? Con la espada, tío Que me han dado una espada Vale, ¿qué dice de la flecha? Eh, no sé Con la flecha To get a bow And there is an arrow In the fifth room Vale, muy bien Y ahora cómo voy a la primera sala Sí, la primera sala Sí, la primera sala Ah, amigo Que me han dado Me han dado Alfombras negras ¿Y esto para qué es? La alfombras negras Para nada Ahí va ¿Qué? Nada, ¿qué pasa con la alfombras negras? No sé Que me han dado alfombras negras Tío, esto Esto es un poco Shit, eh Mete aquí el arco A ver si Es aquí El arco Yo metería el arco Pues no Pues no La verdad es que no, eh Cago en tosan a Vapurcio Y no podemos volver a la primera room No podemos volver a la primera room Vale Te mato, esqueletón Toma, toma, toma Espérate, espérate Espérate Que he hecho que se genere un nuevo esqueleto Eso, eso A ver si A ver cómo Ahí está Madre mía, Willy Vale, ya va, ya va Venga, venga, venga Hay que levantarlo de aquí Hay que levantarlo de aquí Vale, ya de aquí Vale Pues no sé Lo mato Y me ha dado No me ha dado nada Y yo quiero Pero es que yo quiero Pero a ver ¿Qué tenías? Yo tengo un arco Una espada Y una clown Storm Break Puede romper Cierna luminosa Madre mía Clausto Mira el techo Mira el techo Madre mía Amigo mío Solo tú me cortas Amigo Ahora hay que coger La flecha Madre mía Que no te enteras Dios Madre mía Sai Dios mío La inteligencia Bien, ¿no? Toma, Sai Toma Toma Por haber conseguido Por haber conseguido Te doy Lo has tirado al suelo Y yo no lo he cogido Está aquí No me deja tirar nada No se puede tirar bien Ah, te toca Vale, pues puedo romper Esto de aquí también Y aquí ¿Qué hay? Una flecha Madre mía Dispara Ah, miro Willy Vale Willy Jejeje ¿Cuántas habitaciones Llevamos ya? Pues esta es la Vale ¿Qué pone en la pista? No, no, no Esta es la cuarta Carpeting can be placed on top of edge Otter to make small towers And can be broken Using the stone sword Vale Tienes todavía Vale, las cojo yo Las cojo yo Tienes que Tenemos que supuestamente subir Vale Pongo yo una Y luego pones tú otra No, yo no tengo ninguna Ah, sí, tengo una Tengo una Vale, ¿cómo hay que subir? A ver, deja Déjamela Bueno, no se puede tirar No se puede tirar Déjamela en el cofre En el cofre, amigos Sí Te la dejo aquí en el cofre Yo he entendido Que se puede hacer esto O sea Entonces, así Ah, y te puedes subir arriba Sí, pero no Pero, pero Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha A ver, ¿qué pone aquí? Pueden poner Una encima de otra Otra más Small tower Y no sé qué No sé cuánto Using the stone sword O sea, toma Tienes que utilizar tú La espada O sea, utilizando la espada Se puede hacer cosas Toma, te las dejo ahí Pues me las dejes ahí Vamos a ver Entonces, si yo cojo Y hago así No, porque ahí tienes el cartel Uy, lo siento Ahí no puedes Hace el compañero Entonces, si yo hago así Y, 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 y luego Hago así Y, pues, que bueno, ¿no? Salta Ah, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Que me pones pino Vamos a hacerlo ilegal Un poquito ilegal, ¿no? Salta Vale, vale, vale ¿Vale? ¿Así? Salta Dame, dame, dame Uy, no Venga, que salto Una, dos Y, empújame Uy No Pero con la espada No, desgraciado Que me mata Vamos a hacer una cosa A ver si esto sirve No, no se pueden tirar Pues, bien ¿Qué pone en la glowstone? La glowstone pone Polvo de piedra luminosa No me pone nada, no A ver, dale click Con la espada Déjame la espada No puedo Eh, que te trolea el mapa Carpens can be placed on tops of edge Other to make a small tower And can be broken using the stone of war Vale, muy bien Se pueden poner encima para hacer Torres pequeñitas Pues muy bien por las torres pequeñas Amigo, mira, mira, mira No No Sí, sí, sí Que lo tengo pillado el truquillo, mira Ah, ¿y cómo subes ahí arriba ahora? Eh, pues no lo sé Amigo, ponlo aquí, ponlo aquí Hazme caso, hazme caso Hazme caso, compañero Hazme caso, compañero Que lo tengo escogido ya casi Ya tienes cogido el truquillo Venga ¿Lo pillas? No, no Quita Sí, ¿y cómo te subes ahí? ¿Listo? Espera, espera, espera Que se puede, que se puede Ah, no, que con la Con la espada Rompe con la espada la de abajo Que creo que la de arriba se queda No Vale, contra Se cambia que coger las cosas Estas aquí arriba, tío ¿Sabes? Así Y rompían aquí arriba Y que hay estas cosas, tío Y ahora ya tengo para hacer otra más Y ahora prendo Ahí, tío Gracias Vale, Sainz Ahí dentro habrá algo Para apretar, para dejar abierto Esta puerta, ¿no? Una palanca, mira Una palanca Vale, vale, vale Te he visto fino, compañero Vista la lana gris For a short period of time La lana gris puedes quitarla Por un periodo pequeño De tiempo Vale, pues yo me meto por aquí abajo Vale, se voy a romper esto Y coge Ahí, ahí, ahí Que haya ahí arriba Que haya ahí arriba Corre ¿Eh? Ah, mira, mira, amigo, amigo Tengo dos de... Tengo dos de... De más de... De estas, de cosas Tú puedes ir por ahí Le voy a dar una... Hay un botón Corre, corre, corre Espera, espera, mira, mira, mira ¿Dónde tienes tú? Ah, vale, ahí Que ya se ha abierto ¿Y cómo has llegado allí? Eh, pues por aquí, tío Mira, ve Mira, que ya sé cómo se hace Ya sé cómo se hace Mira Como le da un botón yo Mira Es uno, dos y tres Sí Amigo Y ahora tengo aquí Otra más Y otra más Ahora me rompes tú aquello Y salto Vale Le doy... No, le doy click aquí Corre Corre, entra No se ha abierto No se ha abierto Pero ¿Por qué estoy saltando por aquí? Yo que sé No sé qué estás haciendo tú Mira Dale al botón Ponte aquí Aquí Atento Le doy yo Ponte en la puerta Voy, voy, voy Ah, vale Tú le das a la puerta Y yo entro Claro Venga, dale, primo Pero si por aquí no se puede subir Que sí Mira ¡Ole! He entrado ¿Cómo lo has hecho? Corriendo Aquí Ahí ¿Qué por aquí? Check out the glowstone Ahí, ahí Mira eso Ah, vale Ahí, ahí, ahí Ah, amigo Ahora vengo Hasta luego, primo Eh Madre mía Ha hecho magia, chaval Amigo Solo tuve gotas leña ¿Y qué había ahí? Una palanca Y puede ser que sea para... Ponla donde quieras Ponla aquí, mira Ponla donde quieras Te deja poner donde quieras, ¿no? ¡Ah, amigo! ¡Qué secuelito! Vamos, Isaac Dale, dale, dale A ver, la siguiente ¿Qué pone? You will need all your carpets ¿Qué son los carpets? Ah, va, ah, va Las alfombras, las alfombras Sube para arriba Ay, ay, ay Ay, que quiero subir contigo No ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Toma, entra Pero no te trapo... ¿Oh? ¡Sois libres! Pasad por el portal ¡Ostras, Sain! ¡Vámonos! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Vamos! ¡Hemos salido de la cárcel! ¡Hemos salido de la cárcel! No nos íbamos al mundo Hay un cartel ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿De verdad pensabais Que era tan fácil? O sea Alguien nos está controlando Alguien nos está mal manipulando Nos han mandado No quieren que salgamos Nos han mandado A otra cárcel Pero... Pero parece el Nether, ¿no? Joder, tío Joder, tío Joder Pues tendremos que pasarlo a Sainz Venga Pero yo creo... Yo creo que... El último es tonto ¡Que el último es tonto! ¡Vamos! ¡Venga!